Yo Periodista Llegan quejas por la gran cantidad de basura acumulada en el mercado o a por uno durante los días de carnaval. Indican que esta fuente en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal pierde agua desde hace tres semanas. Los dueños del inmueble inundan su calle a diario. El barrio está ubicado a la altura del kilómetro 7 de la doble vía La Guardia.